Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La Corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La Corneta come Vemos Comen Samos Comen Sales Comen Todos Afición pecadora Buenas ¿Cómo están, amigas? Ay, ¿cómo les va? Qué gusto, de verdad Me encanta estar aquí Señora, ¿cómo está usted, doña Carmen? Bien Bien, bien, Eduardo Ay, qué gusto Qué gusto, qué bueno Porque tú sí eres decente, ¿no? Como el otro cabrón Es un asco ¡Qué horror! No, doña Carmen, estamos aquí al aire No, 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 no No, no, no Quiero recordarle que no se puede decir malas palabras Doña Carmencita, por favor Carmencita Carmenza No, 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 no Carmenza, tú chingos Ok Buenas tardes, ¿cómo están? Qué señora tan grosera Pero bueno, estamos y caballeros Hoy no sé por qué sabe a viernes, ¿no? Sabe a viernes porque No, verdad No, es que no es No es No hay tal No hay tal Aquí todos los Todos los días es viernes en La Corneta Todos los días estamos de fiesta Y por eso somos unos ancianos acabados Ya por la vida No queda nada De tanto y tanto Parrandear en esta vida, güey Pues es que A mí me dijeron que la vida era un valle de lágrimas Y no Y que me la pasara bien Exacto No, no La vida es una copa gigantesca de alcohol ¿Cuál valle de lágrimas? Aquí El asunto es que uno se cansa Este, yo ayer Hoy sí ya De tanto trance No, me cansé nada más de viajar, güey Porque ayer volé en la mañana Y luego tuve un normal de trabajo Y me cansé Y hoy en la mañana no podía levantar, güey Y no lo hice, además Te pesaron tus cincuenta y cinco años Te cayeron encima todos de golpe Sí, o sea, me levanté Me puse los tenis, los shorts Iba yo a hacer ejercicio Y de pronto dije Ni madres Me quité los tenis y los shorts Y me volví a meter a la cama Y me dormí Ay, esta quita precioso Pero ese cuerpecito delicioso De cincuentón Me valió madre Ya se fue Porque además dejas de hacer ejercicio Un día y se va todo Eso es lo horrible Yo en lo personal Me convierto en el señor Burns De los Simpsons O sea, si dejo de hacer ejercicio Tres semanas Revierte mi cuerpo A su forma natural y normal Que es este Con una barriguita Los brazos flacos Y los hombros caídos Mr. Burns Adiós Pero bueno, tenemos un programón El día de hoy Hay una cantidad de cosas Sucediendo en el mundo El día de ayer Por primera vez Una encuesta En los Estados Unidos Pone a Kamala Harris Por encima De Donaldo Al parecer la reacción Un par de puntos Porcentuales Digo, esto no está escrito Todavía puede pasar muchísimo Pero la reacción parece ser Muy positiva Ante este cambio Del partido demócrata Que pues ya no tiene A Joe Biden como su candidato Y bueno, pues todas las dudas Que esto creaba Sobre su capacidad De en todo caso Ganar la elección Y posteriormente Gobernar a Estados Unidos Y ahora Pues el partido demócrata Perdón, republicano Ya tuvo su convención Ya gastaron un montón De recursos En atacar a Joe Biden Y de pronto Pues les aparece Kamala Harris Que al parecer Ayer rompió récords De donativos Este Nunca en la historia De los Estados Unidos Se había donado Tanto dinero En una campaña En tan poco tiempo Del partido demócrata Del partido demócrata Perdón El récord Lo estableció Trump Después de su No, 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 no Pero espérame Espérame tantito La donación Que recibió Donald Trump Después del balazo Es superior a la que recibió Kamala Pero esta fue La donación La donación En el partido demócrata Demócrata En este periodo Históricamente No se había O sea Realmente Les está haciendo Bastante ruido Kamala Harris Así es Y vamos a ver Qué pasa En lo personal A mí me gustaría Ver que le fuera Muy bien a Kamala Harris Y que no llegue Donald Trump A la presidencia Ya lo saben Pero vamos a ver Falta mucho para noviembre Vamos a ver qué sucede Pero para abrir boca ¿Qué te parece este aperitivo? El presidente López Obrador Contesta Porque en recientes días Ayer o antier Donald Trump dijo Que Andrés Manuel Que es un gran tipo Que ya no está en el gobierno Por cierto Es que espérate No dijo nada más eso Estaba hablando De que no está en control Del país Y de que los grupos criminales Están en realidad No, esa fue otra declaración También la vamos a llevar En un momento Y entonces No, espérame Y entonces Está muy enojado El presidente Porque ya me lo están mandando Me lo están mandando al diablo Rápidamente La respuesta de López Obrador Es sensacional Lo que le contesta Al expresidente Trump Que dijo Que ya no estaba en funciones Andrés Manuel Le contesta de esta manera Adelante presidente Hay una postdata ahí Una postdata Oiga Todavía soy presidente De México Porque es que dijo Que ya no estaba yo Termino hasta finales De septiembre Le aclaro Porque hace unos días Comentó Que ya me había retirado Por favor Amigo No me mande No me ande Mandando A la chingada Antes de tiempo Aunque se ría Y siempre Le parezca extraño Sí Pues sabes que Que ya Además ya es demasiada gente Haciendo lo mismo Entonces le pide a su amigo A su amigo Trump El que lo iba a poner en su lugar Amigo Además es un candidato Señor presidente ¿Qué pasa? Le está usted También es un expresidente Latinoamericano Por eso Pero es un candidato Y en este momento Parece ser que va a ser El próximo presidente De Estados Unidos No, no En este momento No parece ser que va a ser El próximo presidente De Estados Unidos Lo acabas de decir Solo hay una encuesta Solo hay una encuesta Bueno, hombre Pero esto apenas empieza Y el no se está Sigue teniendo una gran ventaja Donald Trump O sea Sí, sí, sí Mira Aquí el asunto es Que el observador Pues ya se siente Pues que se le está acabando El 20 Y qué bueno De verdad Yo lo agradezco Como pocas cosas Este Y el mismo Donald Trump Que además de todos Es un tipo al cual No le importa nada Hombre Qué amigo Ni qué amigo Es un taimado Traicionero ese güey En la política No hay amistades Hay intereses Ignórenlo Pero me encantó Ahora No es que lo haya mandado Lejos ahí Sino que así se llama La finca A la que se va a ir A retirar el presidente López Obrador Allá en Palen Que la chingada El presidente López Obrador Se va a ir a la chingada En pocos días Este Según sus propios Meses todavía Hasta finales de septiembre Y qué bueno La verdad es que los mexicanos Lo mandamos con un aplauso Que ya le toca descansar Después de una gestión Que a muchos les pareció muy buena El 2 de junio La gente votó Por la 4T Con Claudio Sheinbaum Bueno Él mismo está diciendo Que se vaya a la chingada ¿No? Sí Lo acabo de decir Lo estoy diciendo yo Lo ha dicho desde el principio Buen camino Buen camino Pero tú crees Que con el capital político Que tiene López Obrador Que es el más grande Que se ha amasado Probablemente en la historia Del México moderno Estando en la cúspide En la plenitud Del pinche poder Como dijera un infame Exgobernador de Veracruz Hace algún tiempo ¿Tú crees Que se va a retirar A tejer chambritas Y a pelar mandarinas al sol? Bueno entonces ¿Al solcito? Lo que yo creo No Y por lo visto tú también Y mucha gente cree Es que lo que va a hacer Es manejar la presidencia De Claudio Sheinbaum Sí Yo creo que eso es Por lo que votó México Por Claudio Sheinbaum O sea por tener un títer en la presidencia No por tener un títer Sino por hacer una presidencia Bueno es que no puedes decir dos cosas a la vez No es que no necesariamente es un títer O es presidente O es presidenta Claudio Sheinbaum O va a hacer lo que le digan que haga ¿Te acuerdas que hace tiempo yo pedía una 4T Del fútbol mexicano? Y entonces decidieron traer a Javier Aguirre Experimentado Con un técnico auxiliar Que es Rafa Márquez Quien a partir de 2024 Se va a encargar de ser el técnico Algo así estoy viendo en el gobierno de México Eso es lo que estás Exacto Estás hablando de una presidencia Que no es presidencia Compartida de alguna manera Es un parapeto Para que continúe No es un parapeto Eso es de no estar Es lo que estás diciendo No es lo que estoy diciendo Eso lo estás diciendo tú Lo que estás haciendo tú Es ponerla en la peor luz posible Decirle a Claudio Antítero No Es una presidencia en tándem En la cual está Ah, una presidencia en tándem Eso es lo que yo veo Y eso es por lo que votó México No es un maximato ni mucho menos No es un maximato ni es una continuación Eso lo dirá la historia Lo iremos viendo poco a poco O sea, no es una manera De darle la vuelta a la constitución Y a las leyes O sea, él va a seguir gobernando Es lo que estás diciendo De alguna manera sí Y con el permiso de la mayoría de los mexicanos Nada más quería yo llegar a eso Entonces Eso es lo que votó México Está ahí de adorno No está de adorno Eso lo estás diciendo tú Porque ella se va a encargar de la gestión ¿Tú crees que hubiera ganado Pero va a tener detrás de ella? Hubiera ganado sola sin López Obrador No, pues No ha tenido detrás de ella Lo ha tenido encima de ella Todo este tiempo Y pues Cristo lo va a seguir teniendo Según lo estás diciendo Y va a tener el apoyo Y el respaldo Del capital político de López Obrador Y de todo Morena Morena es el partido de López Obrador La gran pregunta ¿Qué tanto apoyo le van a dar Ese partido de López Obrador Morena a Claudia Sheinbaum? ¿Qué tanto va a poder Claudia Sheinbaum Gobernar en realidad? ¿Qué tanto va a poder Claudia Sheinbaum Ser la presidente de México? Y cada uno de los diputados Y cada uno de los senadores Que la primera mujer Le deben su candidatura a López Obrador Va a estar bajo las órdenes De un hombre No sé si va a estar bajo las órdenes De un hombre Va a tener el respaldo Bueno, es lo que estás diciendo No es lo que yo estoy diciendo El respaldo Tú insistes en ponerme palabras en la boca El respaldo Va a tener el respaldo Del capital político Entonces sí se va a retirar López Obrador Entonces López Obrador Sí se va a retirar No va a gobernar Se va a ir a vivir allá Va a gobernar Claudia Sheinbaum Pero no va a gobernar Pero con el apoyo Y el respaldo de López Obrador Pero no va a gobernar López Obrador Va a gobernar Claudia Sheinbaum Va a gobernar Claudia Sheinbaum Efectivamente Con el apoyo Y el respaldo Y como te estaba diciendo Pero no pelas Y no oyes Cada uno de los diputados Y senadores de México De Morena Cada uno de ellos Que son mayoría en ambas cámaras Le deben su candidatura A López Obrador Entonces ¿A quién le deben sus lealtades? En este tema De El presidente propone Y el Congreso dispone Ahí es donde veremos Quién realmente va a mandar El siguiente sexenio Vamos a ver En el caso hipotético De que Claudia Sheinbaum Tomase una decisión Que no fuera Del agrado de López Obrador No va a pasar en el Congreso Y pensando En que las lealtades Del Congreso Están con López Obrador Claudia Sheinbaum En realidad Pues no tiene poder El poder lo sigue teniendo López Obrador No, no, no Perdóname Existe una cosa Que se llama El poder jurídico Y ese lo va a recibir Claudia Sheinbaum El primero de octubre Y a partir de ella A partir de ese día Todos los presupuestos Que pasan por el Ejecutivo Dependen de su firma Eso es poder real Y absoluto Pero las lealtades Estarán con López Obrador Entonces si no le gusta A López Obrador Habrá una lucha intestina Pero no tiene poder Tiene poder ejecutivo Pero no tiene poder legislativo Va a gobernar pero no del todo Es que esa visión Que estás tú teniendo Y yo creo que no es la correcta No es lo que querríamos en México Queremos una presidenta Quizá no es lo que quieras tú Pero es lo que quisieron los mexicanos No, espérame tantito Es que no me has oído Queremos una presidenta fuerte Queremos una presidenta Que pueda tomar decisiones No una presidenta Que esté mangoneada Por el expresidente Yo no estoy hablando de mangonear Yo estoy hablando solamente De cuando mande propuestas A las cámaras Si Morena no las aprueba Es porque López Obrador No estuvo de acuerdo Ahí sabremos Si es que eso sucede En realidad hay una división En realidad hay una división Por eso te estoy diciendo Si es que eso sucede Porque dudo mucho Que Claudia mande una propuesta Que vaya a rebotar Morena Entonces no lo vas a ver Porque en realidad Ella no va a poder tomar decisiones solas Las va a tomar Legislativas De la manita de López Obrador Las ejecutivas las puede tomar ella sola Tiene el poder jurídico Muy bien, muy bien Pero en este caso Todo con el poder de su firma Se ve minado por López Obrador En términos de propuestas A las cámaras Sí Bueno, pues ahí está Tú mismo lo estás diciendo Pero no necesariamente Se ha minado Yo no creo que Claudia Shea Mande una propuesta Que rebote la cámara Porque va a estar planchado De antemano O sea, la gente no necesita Pedir permiso Es lo que estás diciendo Todos los presidentes Necesitan pedirle permiso A sus congresos Todos Al expresidente Estoy diciendo Al expresidente Bueno, eso no es lo que yo estoy diciendo Bueno, pues estás diciendo Que no se va a ningún lado Y que lo de la chingada Nada más es un dicho Y que va a seguir gobernando Y que eso lo sabe Lo sabe la mayoría de los mexicanos Y estamos contentos con eso Y lo sabe Claudia Sheinbaum A ti te arde Te molesta No, no, no Yo solamente estoy No, espérame A ti, a mí no me arde nada Estoy platicando contigo Ay, cómo López Obrador Va a seguir gobernando Y eres el que defiende La presidencia de Claudia Sheinbaum Pero estás diciendo Que en realidad Es una presidencia Pues de papel Acabo de decir Justo lo contrario 27 veces Y sigues insistiendo Que no va a poder Tomar decisiones propias Que las va a tener que pasar Yo no dije eso Yo dije que si Manda una propuesta A las cámaras Y no pasa Ajá Es porque los Diputados y senadores Entonces no va a mandar ninguna cosa Que no planche primero Con López Obrador Exacto No lo va a saber No va a suceder Exacto Pues entonces No va a mandar ninguna cosa Para la cual no pida permiso primero Que no haya concertado Con los legisladores Y que no esté de acuerdo De cualquier manera Claudia Está siendo el segundo piso Del trabajo de López Obrador De la cuarta transformación Y todos estamos de acuerdo con eso Claudia Todos los que votamos por Claudia Una extensión de López Obrador Es una extensión de la cuarta transformación Efectivamente Y ese Esa es su fortaleza Y afortunadamente Disfruten del Maximato Está padre Disfruten del Maximato Vamos a ver ¿Y sabes cuándo vamos a saber Si hubo un Maximato Que le gustó a la gente o no? En 2030 Cuando haya que votar otra vez Eso sí me da curiosidad Para que vean Me da curiosidad la verdad Si llega Noroña por ejemplo O algún otro Yo creo que es lo que va a suceder Pero ¿Cuánto tiempo va a durar El poder de López Obrador? O sea durará todo el sexenio De Claudia Yo pienso que el resto de su vida Se lo va a poder sacudir Este En dos años En tres años Pero no se lo quiere sacudir Bueno espérame Pero o sea Va a tomar decisiones propias No se lo quiere sacudir No se lo quiere sacudir Pues que no se lo sacuda Entonces Es lo que yo digo Que no se lo sacuda Porque se lo va a querer sacudir Cada quien su gusto Bueno Hablando ya de cosas De este sexenio Porque se está acabando Ya se va a ir el presidente Allá donde él dijo Me dan muchas ganas De repetirlo Pero ya se me haría encajoso Este Pero antes de que se vaya Por ahí Con una lata Este El Tren Maya El Tren Maya Ya tiene fecha para quedar terminado Ya lo van a acabar Esta magna obra Es una buena noticia Escuchemos Adelante Adelante Entonces Esperamos Gracias Tenemos dos fechas Para inaugurar Primero Este tramo Hasta Chetumal Estamos pensando Hacerlo A finales de agosto Como en un mes Ya quedaría Gracias por eso Este Y Ha salido un poco caro Antes del día 15 de septiembre Ya todo entra Completo Fíjate por ejemplo No sé Es la segunda vez Que esta obra Este Recibe El beneficio De Algunos milloncejos Que estaban previstos Para combatir el cambio climático Este En 2024 Le sacaron Nomás 24 mil millones de pesos A la lucha Este Contra el cambio climático Y va para el Tren Maya Entonces Es una obra muy cara Pero esperemos que la terminen Porque ya le empezaron Ya le asignaron un montón de dinero A ver si de veras Va a detonar La economía del sureste de México Es la región más pobre del país Está saliendo muy cara Porque acuérdense Que dijeron que no iban a tirar Un solo árbol Y ahorita Incluso hay que sacarle dinero A presupuestos Para Para la lucha Que hay en México Eso sale más caro Yo creo que Este es un gran proyecto Que Yo no lo puedo decir Pero el tiempo Lo valora Dice el presidente Que no hay una obra así Ni en Japón Hay como 10 trenes Que no pueden estar Oye por cierto Ayer hiciste un fake news horrible ¿Y dónde saca esas cosas? Dijiste que el presidente Había dicho que teníamos Mayor seguridad que en Japón Y simple y sencillamente No es verdad Te fuiste una vez más Leíste un encabezado El señor Y no existe En ningún lugar La declaración de López Obrador Pero qué tal sus datos Eso se llama mentir 70% de reducción En los crímenes No es cierto Señor López Obrador Este tren No lo tiene ni en Japón No es cierto Señor López Obrador No hay trenes Que viajen No es cierto López Obrador Le mandé al nuevo Una declaración Donde López Obrador Dice que la seguridad De México Es mejor que la de Japón Simple y sencillamente No está Leíste un encabezado No, no, no Perdóname No está en ese audio A ver, te reto A que la encuentres Aquí el señor López Obrador Te apuesto Una caja de Vegas Sicilia A que no la encuentras Porque no existe Ya nos debemos Mucho alcohol Una vez más Leíste solo el encabezado Y ni siquiera Oíste el clip Y adiós Oye, pero tú y yo Ayer oímos juntos Los declaraciones de López Obrador Acerca de la seguridad En México Mentiras podridas Las del presidente Habló de un 70% De reducción Lo que dijo López Obrador Ayer no es cierto No se han reducido En 70% Todos los delitos Y no es cierto lo del tren Tampoco Y a ver si de veras Termina la obra Y otras mentiras más Muchas mentiras Del señor presidente Hablando de mentiras Yo soy un payaso De la radio El señor es presidente Pero como dice mentiras Pero tú también Entonces pues Que arroje la primera mentira Tú y yo Somos arlequines De la radio El señor es presidente De México Y todos ya salen Salen a decirnos mentiras Sale a decirnos mentiras Sale a decirnos mentiras Y hablando de mentiras Se fue con una mentira El señor López Obrador Porque es un gobierno Se murió Jimmy Carter El expresidente Norteamericano Que tiene más de 100 años A ver señor presidente Se murió Jimmy Carter Tenemos un audio Un abrazo Nuestro pésame Tenemos Muy buenos recuerdos De él Un buen presidente De Estados Unidos Un presidente Demócrata Gracias a él Los hermanos panameños Recuperaron la soberanía Gracias presidente Pero no se ha muerto No se ha muerto Jimmy Carter Está usted como el estaca Nada más se va con la finta Del encabezado Y no lee la nota completa ¿O qué? Bueno ¿Qué tal? Acuérdate que se van con mentiras Es un gobierno bien serio Con lo de Marcelo Obrard Por ejemplo Y ahí va Claudia Sheinbaum Y ahí va el presidente A contestarle a Donald Trump Cuando no dijo nada Nunca insultó a Marcelo Nunca se murió Jimmy Carter Y Marcelo agarró el saco Como pueden ver Hay una gran seriedad Para tratar temas Tan importantes Como la muerte De un expresidente De Estados Unidos Aquí la verdad No es culpa de López Obrador Es culpa del equipo De López Obrador La gente que lo rodea Le pasaron una información errónea Claro que no es culpa De López Obrador La boca es suya Si tu equipo te dice Las palabras salen También hay que Entonces hay que correr Gente de los equipos Si el nuevo te dice Oye se acaba de morir Jimmy Carter El presidente Pues tú le crees Y dices Oye se acaba de morir Jimmy Carter Sin duda Hay que eximirlo De toda culpa Al señor presidente Él no sabe lo que dice Nada más dice Lo que le dicen Que diga El primero de octubre De este 2024 Jimmy Carter Cumplirá 100 años 100 años Que longevidad Tan sabrosa Espero que esté En buenas condiciones Todavía de repente Se ha presentado en público Ya una pasita Ya ha hecho Está muy amolado Pero sabes que A mí si me gusta De Jimmy Carter Ha dedicado La última parte de su vida Por ejemplo A construir casas Y él sea persona A construir casas Para las personas De menores recursos En Estados Unidos Ha hecho una serie De fundaciones Para la gente indigente De los Estados Unidos O sea Realmente es un hombre Que sí se ha dedicado A ayudar Después de su presidencia Que bueno Tuvo sus altibajos A algunos les gustó A unos no tanto Pero la verdad Es que es un tipo Íntegro De una sola pieza A mí me gusta mucho Lo que hace Jimmy Carter Sí, tiene un gran prestigio Efectivamente Y no está muerto Señor presidente No está muerto Ya se enteró Está vivo El expresidente de México Vicente Fox Dio a conocer Que asistirá a Venezuela Como observador En las elecciones venezolanas De este 2024 En donde En un milagro Se va al carajo ya Nicolás Maduro Ojalá Y regresa la democracia A este gran país latinoamericano Que ha sufrido tanto Por unos gobiernos miserables Ha bloqueado a la candidata Este O sea Ha hecho bloqueos carreteros El gobierno de Maduro Ha hecho todo lo que ha podido Para obstaculizar Este Este relevo Y Nicolás Maduro Yo creo que en algún momento Tendría que enfrentar Por lo menos El dejar de ser Este El líder de Venezuela Por lo menos Y Y si las cosas fueran justas Debería de acabar en la cárcel Ese güey Si las cosas fueran justas Debería de acabar en el infierno Güey Deja tú en la cárcel Pero cárcel si hay Cárcel si hay Cárcel si hay Pero no va a haber cárcel Para Maduro No te gustaría verlo preso Al cabrón A mi si En la cárcel de tus besos Híjole Imagínate unos besos Al bigotón ese Híjole Que horror O a la bigotona Que feo A la bigotona Ok México Tiene una gran actuación En la olimpiada internacional De matemáticas Oro, plata y bronce Para nuestro país Esta si es una buena noticia Sin duda Ojalá pudiéramos hablar De ese tipo de logros deportivos Pero creo que estos son incluso Más relevantes Y bien Por estos muchachos mexicanos De verdad Nuestra felicitación y reconocimiento Con todos estos comentarios Que siempre hay De no Que la meritocracia Y esto y el otro Y que la educación Este A ver Es muy importante Ya vimos la noticia De la chica Que sacó Cien De cien En el examen de admisión De la UNAM Una chica de bajos recursos Y demás Si usted se esfuerza Y hace las cosas Como las tiene que hacer Lo va a lograr Y lo estamos viendo aquí Con la olimpiada de matemáticas Estamos viendo Digo con Si la olimpiada internacional De matemáticas La chica hizo examen En la UNAM O sea El mérito Es importante Ponerse a trabajar Es importante Extender la mano Para no cometer errores Como estos Nuevo Puedes poner por favor El audio De la última de nacional Así como está Sin avisar Sin decir nada Adelante Mi querido Nuevo Somos afílicos Y claro que tenemos Acceso a la línea Sofílica Somos afílicos Y claro que nos gusta Poner palomitas En nuestros chiles curtidos Somos afílicos Y claro que nos tomamos Fotos en los carteles Somos afílicos Y claro que nos acabamos Las palomitas Antes de que empiece la película Somos afílicos Espérate Y claro que somos amantes De la experiencia De ir al cine Cinéfilos animales No sofílicos Son cinéfilos Yo por eso decía Que están diciendo Somos sofílicos La sofilia es otra cosa Es tener sexo con animales La sofilia es otro pedo Es un video En el que está Una pareja Que son cinéfilos Les encanta ir al cine Somos sofílicos Y se toman fotos Y dicen esto No seas así Somos sofílicos Y por supuesto Que le ponemos Que al chile del perro ¿O qué? A ver Chile a las palomitas Somos sofílicos Y vamos a las granjas De vacas Somos sofílicos Y mi gato La sofilia es tener sexo Con animales No tiene nada que ver Con la cinefilia Que es amar al cine Somos cinéfilos No Sofílicos Somos sofílicos Y claro que tenemos Aqueso a la línea sofílica Somos sofílicos Y claro que nos gusta Poner palomitas En nuestros chiles curtidos Somos sofílicos Y claro que nos tomamos Fotos en los carteles Somos sofílicos Somos los animales Y claro que nos tomamos Las palomitas Antes de que empiece la película Somos sofílicos Y claro que somos amantes De la experiencia De ir al cine Ah Cinéfilo Pero bueno Hable bien Hable bien Por piedad No bueno Es que además Lo repiten 20 veces Oye ¿Qué hombre encuentra Un coche de lujo En 600 pesos Y pide que le respeten El precio? Ya estoy harto De este tipo de personajes Harto Bueno Pues es un error ¿No? A mí me parece Una falta de ética absoluta Absoluta Querer comprar un coche En 600 pesos Y a más exigir Que las autoridades Te defiendan Para que le puedas robar A una concesionaria No Y además Esto apareció en una página De internet De Mazda Y el precio era 519.900 Pero el güey este Que está reclamando A Profeco Dice Es que No se alcanza A distinguir el punto Para mí eso es 519 pesos Con 900 centavos Por favor Y la noticia La noticia Que tiene De muy mal humor A Samuel De Nuevo León Al gobernador De allá Es que Elon Musk Y el presidente Y el presidente de México Y en general Es una muy mala noticia Para México Le preguntaron a Elon Musk Sobre su gigafábrica Allá en Nuevo León Y dijo Creo que tenemos que ver Qué pasa en la elección Porque Trump ha dicho Que pondrá aranceles A los vehículos Producidos en México Aranceles son impuestos Así que no tiene sentido Invertir en México Si eso va a pasar Entonces se van a esperar Hasta después de la elección Habló de ello El presidente En su mañanera Oye Y hablando de Elon Musk Ya viste que decían Que él donaba 45 millones A la campaña De Donald Trump Ajá Pues ya dijo que no Ya dijo que eso es una Una ficción Que inventó un periódico Lo dijo Elon Musk Dijo no eso no es cierto Yo no estoy donando O sea Estamos viendo Una especie El universo de las mentiras Por todos lados Cuidadito Si no cuidadito Mejor quitamos los guantes Esto ya igual Y no está tan bueno Como yo creía En cuanto a Donald Trump Elon Musk Es uno de los grandes Proponentes de Donald Trump Si si lo apoya Abiertísimamente Pues abiertísimamente Dijo el día de hoy Que él Que eso no es cierto Que él no dona 45 millones Que no le Que no le levanten falsos Que eso es una ficción Que inventó un periódico Un fake news Que se coló por ahí Y pues si Porque yo creo que Si le conviniera Diría si si claro Por supuesto Aunque no los done Y a Donnie No le parecería extraño Que dijera mentiras Elon Musk Porque son Es un mentiroso Donald Trump Así opera Entonces pues Ahí estamos viendo Como que híjole Vamos a ver Primero que pasa En la elección Pues es lo correcto Y es lo que tiene que hacer México Y México tiene que estar Muy abusado Porque los dos escenarios Tienen ventajas Y desventajas Pero creo que tiene Más desventajas En este momento Trump Sin duda Y para el mundo También Entonces Ojalá Kamala Pues empiece a remontar Y vamos a un mundo Más normal Donde Estados Unidos Permanezca en la OTAN Entre otras cosas Trump está hablando De cosas injerencistas En realidad Está hablando De tomar el control De la lucha En contra de los grupos criminales Está hablando De una serie de cosas Que yo no sé Qué le parezcan De invadir México Para acabar con los cárteles No sé qué le parecería Eso a presidencia Aquí en México O a ustedes Ciudadanos mexicanos Que nos escuchan A mí Como ciudadano mexicano Y ciudadano estadounidense No me parece Que tenga el gobierno De Estados Unidos Meterse en eso Pues sí Habrá quien Si le guste Habrá quien diga Pues van Desháganse de estos güeyes Pero vamos a ver Pero eso es una responsabilidad Del gobierno mexicano De los Estados Unidos Y eso sería una invasión Y dice Bueno no queremos Ni pensar en eso Bueno Por otro lado Rafa Márquez Rompe el silencio Sobre su incorporación Al nuevo proyecto De la selección ¿Ya viste el documental de Rafa? No verdad No lo has visto Ni lo verás No lo he visto ¿Tú ya lo viste? Todavía no Todavía no Pero quizá lo veas Este fin de semana Quizá este fin de semana Ok Vamos a esperar A que lo veas Para que lo veas Es que yo sí soy muy fan de Rafa Como jugador Yo también En lo personal Me cae increíble Es un tipazo Mira yo soy fan de Rafa Márquez Porque es una persona Que ha logrado lo que ha querido Es una persona exitosa En ese aspecto No recuerdo yo Un partido de Rafa Márquez La verdad Porque no soy muy fan del fútbol Pero yo recuerdo En un mundial Que le metió un golazo A Argentina Sensacional Bueno Bien hecho Recuerdo muchos Bueno Rafa Márquez dijo Esto acerca de la incorporación Al nuevo proyecto de selección nacional Venga Rafa Dijo Este nuevo reto Lo afronto con la responsabilidad Que se merece Ha sido primero De todo mi orgullo Por mi país Ante un compromiso Tan importante Como es el mundial El poder transmitir Todos mis conocimientos Mis valores Y mi pasión Por el fútbol Dice el exatlista Y por supuesto El exdefensa central Del Barcelona Rafael Márquez Eso está muy bien Y bueno Y en Brasil Usuarios en redes Señalan Maltrato al canelo Maltrato del canelo Maltrato del canelo Hacia aficionados mexicanos Ok Pero me gusta más Lo de Brasil Está más divertido En Brasil Chéquense esto Los tiburones En las costas brasileñas En la ciudad de Río de Janeiro Dan positivo a cocaína O sea Se meten tanta coca En Río de Janeiro Que los desagües Llevan cocaína al mar Y los tiburones Que en ese mar nadan Están hasta el dedo de coca No desinformes No tiene que ver con esto Con eso que estás diciendo Con lo que tiene que ver Es con narcotraficantes ¿Cómo llegó la cocaína? Que arrojan bultos Al mar De cocaína Y algunos no son recuperados No es toda la coca Que se meten en Río de Janeiro No tiene nada que ver Con eso que estás diciendo Una vez más Nada más ves el encabezado Ya asume Sin valiformas Yo hubiera pensado Que la gente tiraba su cocaína O sea Se metían tanta Que iban al baño Los narcotraficantes En avionetas Tiran la cocaína En el mar Y no alcanzan a recogerlas todas O la marea se las lleva Así Trece tiburones brasileños Los tiburones Se ven atraídos a la cocaína Y se la comen Y ahí andan todos drogados Lo último que quieres Es encontrarte un tiburón coco Lo último que quieres O sea Imagínate un tiburón Bien coco Bien puestote acá Con ganas de morderte Bueno Qué horror Pero bueno Dice aquí que Aunque no se ha demostrado Que la exposición en tiburones Tenga efectos fisiológicos Nocivos para ellos Lo que sí es que Se están acercando Embarcaciones En Río de Janeiro A pedir whisky O cerveza Y cigarros Y se les ve muy nerviosos Y hablan muchísimo Eso sí es verdad Eso sí es verdad No les para la boca No les para la boca Por eso le dicen perico A la cocaína Porque el que está dentro de la cocaína No les para el hocico Fíjate Los peces son sensibles A los efectos adversos De muchas drogas Neurológicamente activas Desde el alcohol Hasta la cocaína Y pueden desarrollar adicción O sea, estamos haciendo adictos A los tiburones Los humanos Con nuestra cocaína Qué horror En la sexosexión La pornografía Recompensa más emocionalmente Que el dinero Ganado legalmente trabajando O en juegos de azar Según un estudio Ok ¿Estás muy feliz la pornografía? Yo poca pornografía No sé si me hace muy feliz No sé si me hace muy feliz De pronto en un momento de ocio Pues dices Ok, ¿a qué dedico los próximos 10 minutos? Pues a ver pornografía Y autogratificarme Pero en realidad Así que me haga muy feliz Pues no Así ¡Wow! Tengo 15 minutos Ahorita voy a ver porno No ¿No te sientes sucio? Así con gran emoción No No ¿Por qué? No Pues no Porque son adultos Por lo visto Entonces tú ves porno normal No del que yo Sí No, es que no sé que veas No, pues yo son Hasta donde veo En mis escenas de porno Son adultos Todo el mundo se ve bien No, no, todo es legal Brogado Todo es legal No pasa nada No, no Está pasándole daño a nadie Y antes de irnos a corte Quiero que escuchen esta declaración De Adrián Marcelo Que está brillando Con luz propia En la casa de los famosos Adelante Adrián Marcelo Ahí estaba el cinabón Yo me excito Con el olor de mi propia caca No sé por qué ¿Qué? ¿Es en serio? Yo voy al baño El olor O sea, a mí me gusta ver La obra de arte que yo hice Entonces No me pasa con las cacas de otros Es con mi propia caca Que me excito O sea, eres coprofil Hago el acto De lo que yo denomino Glaciar el mojón O sea, lo dejas ahí Ya estás ahí Con la p*** de fuera Lo glaceas ¿Qué te pasa? ¿Es el cinabón? ¿Qué tipo? Pues ya no se puede No se puede más Eso ya Ya Excede los límites De la decencia Eso ya sonrojó Al señor San Cristóbal No me sonrojó Pero es más asqueroso No sé por qué Bueno, sí sé por qué Lo cuenta Por notoriedad Pero ¿A dónde vamos a parar? Con esto ¿Qué estoy viviendo? Las nuevas generaciones Escandalizan a José Ramón San Cristóbal Increíble No, no, no Nada más me parece Pues no te pareció realmente asqueroso Lo que acabas de decir O sea, él puede decir Lo que él quiera, ¿no? Y habrá gente Que le entretenga mucho esto De hablar de Glaciar el mojón ¿Sabes lo que pasa? Que ni siquiera está ingenioso Nada más es burdo Pero bueno Si a él le funciona Adelante, ¿no? A mí, por mí Que diga lo que quiera Claro, tenemos que ir a corte Antes de ir a corte El Top Ten se va a llamar Cosas que puedes decir En una exhibición de arte Pero no de tu pareja Ok Cosas que puedes decir En una exhibición de arte Pero no de tu pareja No entiendo nada De lo que estoy viendo Nada Absolutamente nada Ay, no me gusta Como está colgado Ok Me dijiste que era De gran formato Y es una chingaderita Ahí tienen Cosas que puedes decir En una exhibición de arte Y no de tu pareja No, no Quise decir una chingaderita Y eso dije Ok, ahorita regresamos Con cosas menores Aquí en La Corneta La Corneta Nunca se siente larga La Corneta Te entretiene Y te informa La Corneta No me lo digas Perdón Estaba yo tragando mole Estaba yo papando moscas Ya estamos al aire Y además de todo Estamos muy contentos Muy contentos Muy felices Muy felices Porque el día de hoy Tenemos el placer De recibir Una vez más En La Corneta Para que vean Que este es un espacio Que incluye Todos los estilos Musicales y culturales A la maestra Shari Mason Shari Mason ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, ¿Cómo están? Yo estoy feliz De estar aquí de nuevo Muchas gracias Por recibirme Qué gusto Shari La mejor violinista Que haya dado este país En toda su historia Si no es el planeta Y nos da muchísimo gusto Recibirte El día de hoy Queremos que nos platiques Acerca Es que a nosotros Nos gusta la música clásica ¿Qué nos recomiendas Ver así como ahorita? ¿Qué hay así de oferta? Ahorita lo mejor De lo mejor Es que vayan a la temporada De verano De la Orquesta Sinfónica De Minería Que tenemos conciertos Todos los sábados Y domingos Sábados a las 8 de la noche Y domingo a mediodía En la sala Nezahualcóyotl Del Centro Cultural Universitario Una de las mejores salas Del mundo Por cierto Y también Una de las mejores orquestas Del mundo La Sinfónica de Minería De la cual además De todo Si no me equivoco Shari Tú eres la concertina No eres la primera violín La mera mera petatera La que corta el queso La que organiza ¿El director qué? No, no es cierto Pero tú sí eres ¿El director qué? No, Carlos Miguel Prieto ¿Qué? Es un gran director Sin duda Pero sí es la primera violín No hay duda Sí, soy la concertina De la orquesta Pero bueno Fuera de que estoy yo O no estoy en la orquesta Debo decir Que tenemos Una programación espectacular ¿Qué hay? Y unos solistas Que no se pueden perder Realmente Platícanos Es O sea Es muy difícil Que una orquesta No nada más En este país Sino en el mundo Tenga a ese Ese nivel de solistas En una sola temporada A ver Resúmenos Platícanos Es uno tras otro Acabamos de tocar La semana pasada Con Agustín Hadellich Que es uno De los mejores violinistas Que hay hoy en día La próxima semana Tenemos La próxima semana Tocamos con Vadim Vadim Gluzman Un gran violinista También Ok Ah, no es cierto Pero sí No, la semana Mira, ahí te va Porque aquí lo tengo Frente a mí Tú le vas a decir a Charlie Timothy McAllister En el saxofón Ese es esta semana Ese es esta semana Ok La semana que entra Entonces tienes Perdona Ana Kiko Myers O Myers Ana Kiko Myers Es otra Grandísima violinista Es famosísima Y estudió en Juliet Con una de las mejores maestras Con Dorothy Deley Eso Y no nada más Es una gran violinista Pero tiene Dos violines Extraordinarios ¿Y te dejó tocarlos? No, yo no la conozco Y a ver No sé Qué violín vaya a traer esta vez A ver Cómo nos sorprende Y a ver No creo que nos deje Siquiera verlos ¿Se prestan entre los Los músicos clásicos ¿Se prestan instrumentos? O es Este es mi violín No lo toca nadie Mira Hay gente que sí A ver Prueba mi violín Y no pasa nada Pero Sobre todo Con esos violines De ese nivel No, generalmente Así como que ni lo veas De lejitos Sí ¿Qué nivel? ¿Qué violín son? ¿Cuánto cuestan? ¿Por qué tan celosos Con su instrumento? Pues mira Son de los dos violines Más caros del mundo Ajá Ok Y eso implica Muchos, muchos millones De dólares Son violines No lo venden No Fíjate que no Está un poquito difícil Encontrar esos violines En Fercan Pero Son Creo que tiene Un Guarneri Y un Y un Un Guarneri del Yesui Y un Stradivari Ok Que son de los Top, top, top Oye Y tú Shari Vamos a platicar Tantito de eso De los instrumentos ¿Tú sientes que hay Una diferencia? O sea Tú como músico Como una de las mejores Violinistas del mundo ¿Sí puedes notar La diferencia Cuando se está tocando Un Guarneri O cuando se está tocando Un El mejor que tengan En Fercan Mira La diferencia Con un buen instrumento Es Una paleta De colores Ajá Puedes tener Los colores primarios Y bueno Los vas combinando Y vas haciendo Lo que puedes Con esos colores Ajá Pero cuando tienes Una paleta Interminable De colores Puedes hacer Lo que se te dé La gana Y eso sucede Con un instrumento Un buen instrumento En el caso Digo yo Distancias guardadísimas Que Tocaba bajo En una En un grupo De rock and roll Y de blues No se prestan Uno Los músicos Rara vez te dicen A ver Prueba mi guitarra O prueba mi bajo Como que Nomás no Y la otra es Si tienen Evidentemente Los instrumentos Sonidos Muy notorios Y diferencias Pues en el caso De los instrumentos Eléctricos Es otra cosa Tiene mucho que ver Con los circuitos Y a veces Con las maderas Pero no tanto Ahora en el caso De un violín Y la voz De un violín Que llevas toda tu vida Conviviendo Íntimamente Con el tuyo Pues si debes De reconocer Estas sutiles Diferencias Que el público Me imagino También puede Alguien que se ha sido O escucha De la música clásica Si podría distinguir Y sobre todo Distinguir el sonido De un músico a otro El estilo De un músico a otro Con su Muy particular instrumento Por supuesto Y mira Sabes lo que sucede Con un instrumento Bueno No necesita ser Una persona Una que conozca O no de música Simplemente La proyección De un buen instrumento Es distinta Es enorme O sea Llega hasta La última voz De una Hasta la última La última butaca De una sala enorme O sea Puede ser un cañón ¿No? O puede ser un instrumento Que tiene muchos más graves Entonces Lo escuchas Tocar Y dices Ah caray Hay como un sótano Aquí abajo ¿No? Ok Tiene Tiene mucho cuerpo Tiene mucha profundidad El sonido Y no necesitas Realmente conocer Acerca de De un instrumento De música clásica Ni nada Para Para notar Esa diferencia ¿No? La calidad es Muy muy obvia Pagaría Mataría Porque me prestaras Tus oídos 15 minutos Se haría Y poder oír la música Y a una orquesta Como tú la oyes Que envidia De verdad Que maravilla Pero ¿Ustedes pueden participar De esa pasión Que acaban de oír En las palabras De Shari Mason Porque ustedes Pueden ir a estos conciertos Son cada fin de semana Esta temporada de verano Julio de agosto Es el momento Para que se den ese regalo De ir a escuchar A Shari Mason Y a la sala De Zahualcólico A la sala De Zahualcólico Y a la lista interminable De grandes solistas Que tienen ¿Quién más está ahí Que te emocione Así que digas Ahora sí ya estuvo Ya puedo morir tranquila Voy a tocar con ¿Quién? Mira Es que si viene Ana Kiko Meyer Que no la conozco Es la primera vez Que toco con ella Ella Bueno Eso me emociona muchísimo Viene otra vez De regreso Vadim Luzman Que es un excelente Violinista Y que ya es como de casa Lo queremos muchísimo Y la química Con la orquesta Es bellísima También regresa Anne-Marie McDermott Que es una gran pianista Con la que acabamos De tocar De hecho Antes de empezar temporada Fuimos al festival Bravo Bale En Colorado Que ella es la directora Bien entretenidos Ahí de gira Ya me imagino Oye Son como las giras De rock and roll ¿Por qué? Pues mira No sé cómo sean Las giras de rock and roll Nunca he estado en una Pero cómo son las giras De música clásica Hay mucho reventón Sí, las de música clásica Que hubo Músicos son músicos Hay fiesta Los músicos Los músicos son músicos Eso es totalmente cierto Claro que reventón Claro que todo el mundo se desvela Y que llegamos a los ensayos Así con unas ojeras Pero no importa Pero seguimos ¿No? O sea porque Y tenemos chismes sabrosos De lo que sucedió O lo que sucede ¿Dónde fue en Bale? ¿En las orquestas? O lo que pasó en Bale Se queda en Bale Todo el mundo se porta muy bien Ah, claro, claro Por supuesto Muy bien Oye Shari Y ya que estamos hablando Acerca de que tú eres La concertino De la orquesta sinfónica De minería ¿Qué es ser concertino? Mira Para mí Lo principal Que tiene La principal labor De un concertino Es ser Como el primer traductor Que tiene el director De orquesta Porque el director La batuta No suena Pero el violín Sí suena Y hay muchas formas De interpretar La respiración Del director Y el movimiento Su swing Su swing ¿No? Ok Su pulso Su fraseo Y quien tiene Que llevar En primera instancia A un sonido Esa idea Que tiene el director Es el concertino Y eso implica ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo vas a liderar A la orquesta? ¿Qué manera? De qué manera Vas a respirar ¿Cómo vas a leer tú A la orquesta? Para poder transmitir El mensaje del director A la orquesta ¿Qué tienes que cambiar tú En tu posición física En tu sonido En articulaciones Las arcadas Que si va para arriba Que si va para abajo Que suena algo muy simple Pero las arcadas Son como la Es la gramática Esto es el golpe de arco En el violín Y no vayan a pensar Que estamos en la fiesta De Bale No, no Arcadas suena otra cosa El golpe del arco Del violín Para hacer sonar Las cuerdas del violín Perdón, Shari Pero había que hacer La precisión Porque luego van a decir No, Shari Me hizo unas fiestas Que se pone ahí horrible Pero bueno No, está muy bien La precisión Sí, es necesaria Pero es Cómo vas a pronunciar Una frase De manera Que el resto De la orquesta Lo haga de la misma forma ¿Qué responsabilidad? Entonces sí Si es una gran responsabilidad Es Si vas a cometer un error Pues lo cometes con todo Pero no puedes dudar Además Además Te caes Pues te caes en serio Pero Cuando tú te vas Se va a la orquesta Entonces Si te caes Te los llevas a todos Sin dudas Madre mía Entonces tienes que Pero Creo que hay algo peor Que equivocarse Y es dudar Ok Porque en el momento Que dudas La orquesta está como Se frena O sea Entro o no entro ¿Qué hago? ¿No? Claro Y no hay nada peor Que la duda Eso sí Eso sí causa Muchísimos accidentes Por eso ante la duda Exacto Vaya usted a ver A la sinfónica de minería Ignoremos eso Pero bueno Shari Tienes un poder increíble Sobre el señor San Cristóbal Lo acabas de convertir en una persona decente Me ahorré el chiste Shari No se atrevió a decir ante la duda la más tetuda Es que es un dicho muy feo que tenemos en este programa Ante la duda siempre siempre la más tetuda Pero así como que dije no es el lugar Oíste Ahora ya Ya oíste el chiste Ya ni modo Ya ni modo Ya que se le hace No pasa nada Bueno El programa está increíble ¿Qué es lo primero que viene ahorita? Este fin de semana Este fin de semana tocamos la sinfonía número 8 de Brugner Que es una cosa majestuosa Es una catedral de sonido Los metales Bueno Tenemos cuatro tubas bagnerianas Cuatro cornos O sea Es una sección de metales Enorme Entonces el sonido es O sea Se va encima de ti con todo Ya Eso Ya con eso vale la pena el concierto Es maravilloso Es Se construye Brugner Es un coral Es un órgano Una catedral Hecho Hecho orquesta Ok Y para los amantes de Brugner Esta es una de sus sinfonías más icónicas Ok La número 8 La número 8 Es una gran gran sinfonía Eso va en la segunda parte Y en la primera parte del concierto Tocamos El concierto para saxofón De John Adams Que es una obra súper complicada O sea Técnicamente Tanto para el saxofón Como para la orquesta Es muy difícil Es muy interesante Porque mezcla el mundo del jazz Vámonos De una forma muy refinada Para incluirlo En música clásica Y en el lenguaje clásico Ok Es una mezcla muy interesante Muy interesante Y además es un concierto Que no es fácil programar No es fácil que lo haga una orquesta No es fácil que haya un solista Que lo pueda tocar El solista que viene Es maravilloso Entonces bueno Ese es este fin de semana Así que Buenísimo Vale la pena Sí La próxima semana Tocamos Brahms Sí Brahms Según El concierto para violín De Márquez Que nunca se ha hecho en México Ese concierto se estrenó En Los Ángeles Ok Y se hizo para ¿Es de Rafa Márquez? No ¿De qué Márquez? Rafa Márquez no sabías que es un gran autor De el maestro Arturo Márquez Arturo Márquez Compositor mexicano Maravilloso Arturo Márquez Para mí es de mis compositores mexicanos favoritos Sin duda Después viene Bueno El concierto para trompeta De Paquito de Rivera Con el que Paquito de Rivera ganó un Grammy Por esa obra Con el fantástico Pacho Flores Que Pacho es una Es un agasajo Tú Pacho entra al escenario Y es gozar y gozar y gozar y gozar Y disfrutar cada nota Y es Te lleva Te carga Pacho ¿Qué es lo que toca? Trompeta Trompeta Y es un trompetista De esos sabrosones Pacho es de los mejores trompetistas del mundo Le mete cachondería Muy bien De hecho sí Excelente Es maravilloso Y es En ese concierto Viene el concierto para la orquesta de Bartok Que es una obra fantástica Es una locura Y si quieren ver Sufrir las cuerdas Vayan a ese concierto Porque estamos ahí tocando Así Perfecto Sufrir a las cuerdas Sí Es una locura De no tricando Cómo se emociona Con la música Lo comunica Y te dan ganas De estar sentado ahí Viendo Sufrir a las cuerdas Ahí está Sí La verdad es que es muy padre Ver Sufrir a las cuerdas Y todavía más Ver Sufrir a las cuerdas Es en la semana 7 Que es el 17 Sábado 17 Y domingo 18 de agosto Ahí tocamos Así habló Zaratustra De Richard Strauss Vámonos Que el principio de esa obra Todo el mundo lo conoce El principio es famosísimo A ver nuevo Apóyanos Sí pues claro Esto lo hemos usado 20 veces en el programa Lo han usado en películas O sea es más que conocido Todo el mundo conoce este inicio Sí sin duda Y entonces eso van a tocar Esto vamos a tocar Pero o sea realmente de esta hora Toda la gente conoce el inicio Oye y sales al escenario Como en un platillo volador Y con hielo seco O sea o no Así debería salir ¿Cómo sale? Y aquí está Shari Maison Eso sería padrísimo Pablo Estaría bien Hay que hablar con la gente Este de utilería y demás A ver si se puede lograr Pero bueno Esto lo conocen mucho Esa obra se conoce muchísimo El principio El principio Pero nadie sabe Que tiene un solo de violín Dificilísimo Ah Y ahí es donde estás tú Ahí me verán sufrir a mí Con mucho gusto Ahí está Si quieren ver sufrir a Shari Maison 17 y 18 de agosto Los conciertos En la sala de Zahualcó Y otros los conciertos Son el sábado a las 8 de la noche Y el domingo a las 12 De este fin de semana Hasta el fin de semana Del 24 y 25 de agosto Distintos programas cada semana Yo no sé cómo le hacen Y la gala La gala que es el sábado 31 Y el primero de septiembre Ok Que ahí se toca Bueno Primero Para abrir el concierto Tilo en el Spiegel De Richard Strauss Que es una obra muy bonita Muy simpática Muy alegre Es un Es un travieso Está describiendo Este A un Pequeño Ladronzuelo ¿No? Strauss Pero después viene Carmina Burana Que es una de las obras más famosas Y más queridas por el público Así que esa es la gala De la temporada de Minería Además es la del cambio de sexenio ¿No? Porque el 31 de agosto Termina el sexenio de López Obrador Y el primero de octubre Entra Claudia Sheinbaum Entonces ¿Sí? Qué bonito celebrar La continuación de la 4 La salida de López Obrador con esto De verdad Gracias Qué bonito Ah no Es en septiembre Tienes razón A mí es en septiembre Falta un mes Falta un mes Pero podemos ir celebrando Que ya se va ¿A dónde dijo que se va presidente? Se va a su rancho A su rancho A su rancho Con una lata amarrada Para que haga ruido Ok Shari Ya que estamos en el tema De la política rápidamente ¿Ha sido un buen sexenio Para el arte y la música Este sexenio actual? Ahí está el silencio Que ustedes deben interpretar Como quieran Pero regresemos a los conciertos De minería No metes a Shari En Honduras No quiere hablar de política Quería Quería oír su opinión Y el silencio Fue abrumado Ahí está Oye Shari Gracias por venir una vez más Al programa de verdad Siempre es un placer recibirte De verdad Como te dijo Doros Un momentito Es un placer oír La pasión La pasión que proyectas Nada más en tus palabras Y si ustedes quieren ver La pasión Pero en vivo De la orquesta de minería Y de Shari Mason Las cuerdas sufriendo Los cañones musicales Los violines Exotiquísimos Todo lo que tiene que ofrecerles Este verón En la orquesta de minería Lo único que tienen que hacer Es ir ya Al sitio Minería.org.mx Pero no la corras Que trae el violín Y lo trae calientito Ah no bueno Porque viene de su ensayo Pero quiero dar la información Minería.org.mx Para que se compren sus boletos A la de ya Y ahora sí Le vamos a dar paso A lo que siempre nos regala Shari Cuando viene este programa Cuando tú nos digas Vamos a disfrutar Eso Música maestra ¿Qué nos vas a regalar Shari? Voy a tocar Yo creo que nada más el inicio Porque no hay mucho tiempo De un caramelito Que es La meditación De la ópera Thaís De Mazené Venga ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo Shari! ¡Pues sí! Me quedé con ganas de más Así que las opciones Que nos veamos Shari Va a ser allá En la sala En el concierto ¡Bravo Shari! Muy bien, muy bien Bravo, espectacular, siempre un gusto Recibirte aquí en La Corneta Nuestra querida y admiradísima Shari Mason La mejor violinista del universo Y aquí está el programa Siempre para cuando nos quieras anunciar A donde te podemos ver, a donde podemos disfrutar De tu trabajo y gracias por tu tiempo Querida Shari Muchísimas gracias a ustedes por el espacio Por promover la música clásica Porque es un Se requiere nada más de ir Y tener la voluntad De ir a los conciertos No necesitas entender nada No necesitas saber nada Simplemente ir y disfrutar Es un mensaje importante Vayan, dense el chance Si nunca lo han hecho o si lo han hecho poco Vayan y nada más siéntense a oír Y ya, no necesitan saber Nada, váyanse y gocen Y nada más, gracias Shari Mason Un aplauso Un aplauso para la maestra Shari Mason Y en general para toda la sinfónica de minería Y ahí nos vemos Próximamente en La sala de Zahualcó El sábado 8 de la noche Domingos 12 Gracias Gracias, bye Gracias a ti Y ahora Con qué cara Después de Shari Mason Moisés Muñoz Mira, vamos a darles un pequeño resumencito De lo que habrá más adelante Y ahorita recibimos a Moisés Muñoz Para que no caiga así tan en seco La presencia de Moisés Vamos a un corte rápidamente Pero recordamos el top ten del día de hoy Que se intitula Cosas que puedes decir en una expresión de arte Pero no de tu pareja Ups, no se puede tocar nada Así que chiste Oye, si se podrán tomar fotos a escondidas Ok Bueno, pues mande sus aportaciones a Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita de este su programa de radio Y su par de payasos favoritos Regresan en unos momentos más Con más estupideces Bueno, después de este bonito breviario cultural Con la mejor violinista del universo Shari Mason Qué maravilla Sí, qué manera Si la quieren gozar más de lo que la gozaron ahorita Vayan, véanla junto con la Orquesta de Minería O síganle sus redes sociales ¿Está Shari todavía ahí? Pues ya se fue No, pues yo creo que ya se fue ¿Aquí sigue? A ver, ¿cuáles son tus...? Shari Digo, si le interesa dar sus redes sociales Porque ahorita que estaba viendo el en vivo Había mucha gente interesada Bueno, es muy sencillo Es Shari Así como se oye S-H-A-R-I Guión bajo Mason Que se escribe M-A-S-O-N-N Mason Shari guión bajo Mason Síganle sus redes sociales Y pues por supuesto Vayan a ver Pone fotos de sus fiestas con la orquesta Y todas las cosas ¿Verdad que sí, Shari? Exactamente Y ahí subes todo Hay todo el chisme que quieran saber Este, disfruten a Shari y Mason Ahí en Shari guión bajo Mason ¿Ok? Sus ensayos bien crudotas Y así Exacto Todos los desgarrietes que hacen con la orquesta Y demás No, pero digo Para que estén también al tanto De dónde la pueden ver Y dónde se va a presentar Gracias, Shari De vez Una vez más Muchas gracias Ahora sí ya Vamos a corte Y regresamos No se vayan La corneta nunca está fuera de lugar La corneta siempre está en la jugada Esta es la sección cornetiva del deporte Antes de empezar Nada más hay que platicarles una cosa ¿Qué tal? Sí, 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 sí Sí, se enojó Se enojó Se sintió Se puso celoso Nos dijo que por qué preferíamos A la mejor violinista de México Y una de las mejores del mundo Si no la mejor En nuestro programa Y que no Que no iba a dar la sección deportiva A Moisés Muñoz Le valió madre Sí, se dijo que la de Shari Mason Sí Ah, les gusta Que de Shari Mason La sección deportiva A ver cómo le hace Y pues sí, se fue Y sobre rinches Se enojó Nos colgó Y se fue el señor Muñoz Nos mandó al demonio No, no es cierto La verdad es que Moï Estaba ocupado en otras cosas Y tenía un ratito Y la verdad pues Teníamos a Shari aquí en la cabina Ni no había manera Entonces una disculpa Mi querido Moï Te agradecemos enormemente Que trabajes gratis Y nos apoyes En este ejercicio Lúdico, deportivo y musical Llamado la corneta Informativo Y nos queda La enorme y horrible Responsabilidad De dar nosotros Los deportes Bueno Les tenemos Primero que nada A un luchador De artes marciales Mixtas Que bueno Pues se volvió loco Se volvió loco Ganó una pelea Y se le votaron Se le fueron las cabras Salmonte Se le votó la canica Es un cuate Que se llama Iyan Varela Y derrotó En el primer asalto Un nicaragüense Emerson García Esto a lo mejor Les vale madres A mí también Pero Interesante el discurso Sí O sea El discurso Dice Lo siguiente Estoy jodidamente destrozado Lo tenemos Vamos a ver Venga 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 El pene Wow La única razón Por la que A ver si La única razón Porque la que Me metí en este Pinche deporte Fueron estas Malditas viejas Que quieren seguir Rompiendo el corazón Y además Mi abuela se murió Así que A la chingada Todos Eso fue lo que dijo Palabras más Palabras menos No 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 O sea Textual Es lo que dijo So fuck it No le gustó Ya no quería Saber más del mundo Ahora Yo creo que Para Para dedicarte Profesionalmente A los deportes De contacto Y creo que Sobre todo A estas peleas De artes marciales Mixtas Pues si tienes Que traer Hay un motor De De alguna especie De enojo O de competitividad Pero no sé Pero este muchachito Si se me hace Que le falta Un caramelito Para el kilo Yo creo que No está jugando Con toda la baraja A mí se me hace ¿Pero ganó? No sin duda Pues eso no te quita La habilidad física Pero no suena Como que esté Del todo bien El muchacho ¿No? Así es Pero bueno Lo felicito Espero que se relaje Que se tome Sus medicamentos Lo criticaron mucho Que se dedica A la yoga A la meditación O algo Que le ayude A centrarse un poco Pero O sea Tiene un problema Con las mujeres Que le rompen el corazón Luego se murió Su abuela Ahí veo No sé Un poco de abandono Lo mejor lo que necesitas Es que le rompan el hocico Para que se le quite Lo payaso También puede ser Admiradores de Saúl El gran Canelo Álvarez Sin duda El mejor boxeador mexicano En estos momentos Y probablemente Uno de los mejores del mundo Pues estaba en un restaurante Allá en su natal Jalisco Y se acercó mucha gente A pedirle que se asomara Un saludo Ya sabes Tomarse una foto ¿Tenemos el audio nuevo? Vale la pena escucharlo Venga de ahí No se para No se paró Bueno pues que Oíste que al final Al final Estaba el Canelo Como en un segundo piso En un balconcito Y esta gente Estaba grabando desde abajo Que se pare ¿Dónde he oído ese grito? Es muy familiar Pero así en coro Varias personas Coreando que se pare Por lo menos dentro de mi cabeza Todos Oye pero a ver Y al final No se paró El Canelo No solo no se paró Agarró una cubeta de agua O alguien que estaba con él Y le echaron un cubetazo de agua A los fans que estaban abajo Pidiéndole una foto al Canelo O que se asomara a saludar A ver a ver a ver A ver a ver Alguien Alguien no sabemos si fue Saúl O alguien que estaba por ahí Yo creo que no fue él Pero en lugar de que se parara el Canelo Les cayó una cubetada de agua Pero tú crees que O sea Nada más así por chisme ¿Crees que haya sido el Canelo o no? No creo No creo yo tampoco No, no creo Porque digo Saúl siempre ha sido muy cordial Con sus fans Ahora si vas a aventar una cubeta de agua Mejor avientas la cubeta llena de agua Digo, para que sea efectivo Sí, o sea No sé cuánto pesa una cubeta Veintitrés kilos Veintidós Una cubeta llena de agua Con todo y agua, sí, sí Un buen Para deshacerte de la molesta gente Que te está increpando desde abajo ¿No? ¿Qué? Ahí te va Ahí va el agua Va el agua con todo y cubeta Le aplicó el Canelo Pero también Pónganse en el lugar del Canelo O sea No tiene un minuto de respiro el güey Estaba cenando Comiendo O cenando con su familia O güey Usted sabe con quién Están fregui, fregui Pues sí Quiere un momento de privacidad y tranquilidad Ahora, pues no se tiene por qué O sea Él ya se presentó a sus peleas ¿No? Él hace lo que tiene que hacer Cada lugar Que se pare Que pues no güey Estoy aquí tranquilo No molesten Ya ¿Por qué? No entiendo Mándame ese audio nuevo Lo voy a ocupar el viernes en la noche Que se pare Que se pare Que se pare Que se pare Póntelo en unos audífonos Están diciendo ¿Por qué traes audífonos? No me desconcentres Y así con esa multitud apoyándome Quizá Quizá se logre Quizá se arme La machaca Bueno, Rafa Márquez El histórico exjugador mexicano Rompió el silencio Sobre su renuncia Al Barcelona Athletic Y su incorporación Al cuerpo técnico De Javier Aguirre En la selección nacional Él va a ser técnico auxiliar Y en sus redes sociales 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 El exdefensa central del Barcelona Son only fans Son only fans Mandó este comunicado Agradeció al presidente del Barça Joan Laporta Que fue el encargado De llevarlo como jugador Y ahora como técnico Del cuadro juvenil De los culés Dijo así Agradezco la gran oportunidad Que me brindó el Barcelona FC Al presidente Joan Laporta A los directivos Al staff A los jugadores Y trabajadores del club Espero haber cumplido Con los objetivos Y expectativas marcadas Lo hiciste De una manera espectacular Rafa Y ahora está muy contento Así lo publicó Por el reto que afronta Con la responsabilidad Que se merece El reto de ser auxiliar De Javier Aguirre Jugar un mundial en casa Y el otro El poder transmitir Dice sus conocimientos Sus valores Y su pasión por el fútbol A las nuevas generaciones Bien por Rafael Márquez Está listo para ser político Qué buen choro Hasta me convenció Hasta se la creí Hasta me interesó Imagínate nada más Lo bien dicho que está esto Es que además de ser Un gran futbolista Es un hombre muy inteligente Rafa Márquez Está listo para la política No por nada Ya ves como son los deportistas Se van y se meten a la política Como uno que no vino A hacer su sección Que porque se enojó Porque Shari Mason Que la haga ella ¿No? Ahí está Ahí está Doctora Sheinbaum Mañana jueves A lo mejor se hace el anuncio De quién va a encabezar La CONADE Sí O no sé si se está Yo creo que se está esperando La doctora Sheinbaum A hacer el anuncio Después de los Juegos Olímpicos Porque no crees Que minaría mucho O le causaría muchos problemas A Ana Gabriela Guevara Que se diera el nombramiento Antes de los Juegos Olímpicos No va a suceder Pues mira Te voy a decir una cosa Ana Gabriela Guevara Yo de lo que sé De su gestión Al frente de la CONADE Mientras más pronto Se vaya de ahí mejor Hasta donde yo sé Y en las noticias Que hemos dado en este programa Concuerdo contigo Mientras más pronto Que se vaya Va a ser mejor Sí Pero yo creo Que sería un error Hacer el anuncio Antes del Juegos Olímpicos Entonces lo veremos ¿No crees que les daría aliento A los atletas Ya se fue A lo mejor sí No yo creo que veremos Ese anuncio Probablemente El 15 de agosto ¿Y crees que veremos A Moy en la CONADE? Me encantaría No por Moy Sino por la CONADE Por el deporte mexicano Porque yo conozco a Moisés Conozco su compromiso Su profesionalismo Su apasionamiento Por el deporte Y creo que Él iría a trabajar No a robar Entonces Yo conozco su rectitud En ese aspecto O sea De andar haciendo cosas Que no debe de hacer Como presuntamente Ha sucedido En esta última administración En la CONADE Este Pues yo creo que Sí se lo haría muy bien Y además de todo Sí tiene Reales deseos De mejorar las condiciones Pero creo que ya le ofrecieron Un puesto Nuevo Tienes la primicia Ya le ofrecieron un puesto En la CONADE A Moisés ¿De qué le ofrecieron el puesto? Creo que de portero Señor Ah ya 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 Pues perfecto Es un portero profesional Lo haría muy bien Hay que ver Cómo le va con eso De trabajar las noches Y los turnos de 12 horas Pero Está bien de portero Yo creo que lo Yo creo que lo Yo creo que lo Lo puede sacar adelante Y a ver Qué les parece Esta extraña Este palomazo Digo Él no tiene nada que ver Pero tu clon Mi estimado Estaca Pep Guardiola Ajá Aprobó Aprobó las llegadas De Javier Aguirre Y Rafael Márquez A la selección mexicana Y si hay alguien Muy bien Que sabe de fútbol En el planeta Es el estratega español Del Manchester City Oye Pues un espaldarazo De Pep Guardiola No es cualquier cosa O sea El Vasco Aguirre O tendrá que estar Muy orgulloso De que un entrenador Un director técnico Del calibre De Pep Guardiola Además un hombre Muy guapo Una persona Con un porte Distinguidísimo Un ejemplo De belleza masculina A la cual Algunos Accedemos Por nuestro parecido físico Este La verdad es que Da gusto Que ese Señor Te diga que Que aprueba Tu nombramiento Está chido Así es Bueno El exjugador De los Dorados De Sinaloa ¿Sabes que Pep Guardiola jugó En México En Dorados De Sinaloa? Ya los últimos años De su carrera Estuvo aquí En nuestro país Entonces conoce bien El fútbol mexicano Conoce bien A Rafael Márquez Y conoce bien A Javier Aguirre Tenemos la declaración No sé si nos dé tiempo Nuevo de meterla al aire O Bueno Entonces se las leo Dice así He oído que Javier Aguirre Será ahora El nuevo asesor De México Cosa que Me alegró mucho Eso dice Pep Quien recordó Que en sus inicios Como entrenador El Vasco Ya tenía un nombre A nivel internacional Me acuerdo El primer año Que yo Cuando tenía 37 años Que entrené al Barça Aguirre Ya estaba entrenando Y se portó Y sonrió Es un tipo Es un tipo Con mucha experiencia Ok Ha hecho un trabajo Increíble En el Mallorca Y creo que Rafa Márquez También volverá ahí Ayudándole Pero ya lo ha hecho Una vez más Dijo Y hay que recordar Que el Kaiser de Michoacán Que es como le dicen A Rafa Márquez Dejó la dirección técnica Del Barça Athletic Para irse como técnico auxiliar De Javier Aguirre Oye pero estaba hablando Pep Guardiola O estaba hablando Julio Iglesias Como que no sé Me dieron ganas De que pasabas a cantar No sé por qué Me llegó Julio Iglesias Es Julio Es Julio Pero ya está la declaración Todavía es Julio Aún es Julio Aún es Julio Julio no se ha ido Adelante nuevo Ya le he dicho más He oído que Aguirre Ahora será El nuevo selector de México Cosa que me alegro mucho Porque me acuerdo El primer año Que yo Cuando tenía 37 años Que entrené en el Barcelona Aguirre ya estaba entrenando Y se portó Es un Es un tipo Con mucha mucha experiencia Ha hecho un trabajo Increíble en el Mallorca Y creo que Rafa Márquez También volverá Allí ayudándole Pero ya lo he dicho Más de una vez No sé cuándo Creo que en tiempo Pero tarde o temprano Me gustaría entrar A la selección Esto lo he dicho Muchas veces Pues la de México Pep ¿Tú crees que le llegaría El precio a Pep Guardiola? Porque hay dinero En el fútbol mexicano No creo Pero no creo ¿Te imaginas? Además Pep Guardiola Tendría un interés Profesional En Digo Y vamos a hablar en plata Después de lo que él ha logrado Al frente de ciertos equipos La selección mexicana Y luego además Él lo dijo Que tiene la ilusión De entrenar una selección O sea que podría ser Sí hombre Pero una selección en Europa Me imagino No en México Yo me imagino No sé No quiero pensar Quisiera pensar más bien Que anhelaría Entrenar a nuestra selección Pero lo dudo Muchisísimo Y bueno En noticias olímpicas El día de ayer La imagen dio vuelta al planeta Salma Hayek Portó la antorcha olímpica Recorriendo ni más ni menos Que el palacio de Versalles Salma guapísima Espectacular Como siempre Sin duda Este gran honor De portar Pues un tramo La llama olímpica Hacia París En la que ella le tocó A través Fíjate Salma Hayek Ya Está en la estratosfera En realidad Ya no es una cuestión Ni de representar Ya es nada más Salma Hayek Ya no es ni siquiera Un ser humano Ya está en otro nivel Son palabras mágicas Sí, sí, sí A mí me encanta Lo que hace Salma Hayek Lo hace muy bien Me cae bien Que ha logrado Todo lo que ha querido Y ahora ya se pasea Por allá Con la antorcha olímpica Muy bien Por los salones Del palacio de Versalles Como una diosa Que es Vamos a decirlo En plata Es sin duda Una persona excepcional Es una persona excepcional Bueno pues hasta ahí Creo que llegan nuestros deportes Pero tú también eres una persona Única y especial Estaca Como todos los demás Igual que todos Sí, claro Ustedes que nos escuchan Son personas muy especiales Únicas Igual que todos los demás Igual que yo Oye, tú Oye, todos Todos somos únicos y especiales Es muy difícil ser único ¿No? O sea, único No sé Los grandes científicos Todos somos únicos Bueno Sí Soy el único El único Estaca que hay Tú eres el único Videgaray Este De esa versión ¿No? Sí Y a lo mejor eso está bien Fíjate Estaría malo que hubiera muchos Más O sea, porque imagínate No sé Cuarenta o cincuenta Personas como yo Iguales Idénticas Reunidas Igual de necias Castrosas Y les das a todos de beber O sea, cuarenta güeyes así Y tienes ochenta martinis Les das los dos Luego unas cervecitas Y empieza el pedo Y todos desquiciados Neceando durísimo Diciendo el mismo chiste Molestando gente Bueno, pero veinte veces Pero veinte veces Jode, jode Cuchillito de palo Así No No, no Ahora imagínense cuarenta Videgarays tomándose vino Tinto a pico Hablando francés Pero no se engañen Es muy divertido Empedar con el estaca Hasta como las dos Tres de la vez Después ahí ya se pone Yo creo Pero no será que eso Reza para todo el mundo Para mí también, sí Los borrachos son muy divertidos Hasta que dejan de serlo Y ellos no se dan cuenta Van solos Yo el otro día tuve esa experiencia Con una Una amiga Allá en Chicago Que las últimas dos veces Que la había visto Me cayó muy bien Pero esta vez Le serví de más Y le hice cocteles Entonces Creo que no está acostumbrada A beber cocteles Y qué bruto Estaba jode y jode Pero ya acá Echando risotadas Hasta que dije Bueno, esta vieja aquí En mi propia casa Molestándome Está bien ¿La vas a volver a invitar O ya no? Sí, claro Y me voy a poner a joderla Ahora me toca a mí Voy a dar un botellazo En la cabeza Y ahora a joderte a ti Un borrachazo Se le perdona a quien sea Uno Bueno, además Como bien decía Alguna vez Dijo Esteban Arce Qué bonito es cuando uno No es el pedote, ¿no? Sí, sí Tengo que estar de acuerdo Esteban Este Qué bonito es cuando No es uno el pedote Es alguien más ¿No? Alguien más La riega horrible ¿Qué te parece Si para salir a corte Otra vez Tenemos Sofilia ¿Por qué no? Escuchen ustedes A dos jovencitos La importancia De comprar un diccionario De las definiciones De las palabras Sí, de entender Lo que estás diciendo De conocer las palabras En tu idioma Adelante Par de Soquetes Somos afílicos Y claro que tenemos Acceso a la línea Sofílica Somos afílicos Y claro que nos gusta Poner palomitas En nuestros chiles curtidos Somos afílicos Y claro que nos tomamos Fotos en los carteles Somos afílicos Y claro que nos Acabamos las palomitas Antes de que empiece La película Somos afílicos Y claro que somos Amantes de la experiencia De ir al cine Entonces son cinéfilos No sofílicos Pero en qué momento Suena sofílico A cinéfilo Somos afílicos Aparte parece Salmo responsorial Bien Hable bien Sí, sí, sí Somos afílicos Y además No suenan muy listos Nomás cuando dicen Somos afílicos Entonces crees Que sean sofílicos Bastante estúpidos Nada más diciéndolo Pero bueno Bueno Tenemos que ir a un corte Porque si no nos cortan A nosotros los testículos El top ten del día de hoy Se va a llamar Cosas que puedes decir En una exhibición de arte Pero no de tu pareja Cosas como No me gusta Cómo está colgado esto La verdad Cuesta chueco Ah, ese David de Miguel Ángel Está impresionante Pero yo tengo La versión Olmeca Ah, yo pensé que Dios No tiene nada que ver Pero yo tengo Que el David Porque además No sé si se han dado cuenta Revisen una foto del David O los que hayan tenido oportunidad De verlo en vivo Tiene unas manotas Y unos piezotes Y luego voltea Y unas miserias Que dices A ver, a ver, a ver ¿Por qué le hicieron eso Al pobre David? Es que hacía mucho frío En el taller de Miguel Ángel Porque no es proporcional Las manos son gigantescas Y los pies también Es muy interesante El tratamiento Que le dio a la figura humana Pero lo dejó muy mal dotado Muy mal parado Nuestro episodio Del desnudo Y el cuerpo humano En el arte En la corneta extendida Se nos explicó Que era porque En el Renacimiento Y en la Grecia Antigua también Se consideraba Que un hombre Con un pene muy grande Era un imbécil Era estúpido Esto por la irrigación sanguínea A la hora que tenías una erección Se te vaciaba el cerebro Cosa que no sucede a los hombres Yo cuando tengo una erección Ya no estoy pensando en nada En nada Ya no estoy Se le va el coeficiente intelectual A tal nivel Que comete esos errores Impresionante Y se saca videos Y sí, pues sí La sangre no está llegando al cerebro Al cerebro Bueno A ningún lado Bueno, pues en lo que les llega Al agua al tinaco A todos ustedes Ahorita venimos Compren todo lo que les van a anunciar aquí Gracias Y volvemos con más de esta cochinada de programa Que se llama La Corneta Ahorita venimos La Corneta Más que un informativo La Corneta Qué obo, qué obo, qué obo Llegó el momento del Top Ten Porque ya tenemos poco tiempo Y pues es la cereza en el pastel El postrecito que nos damos Oye, Adrián Marcelo es un naco Perdón Nomás lo quería decir Qué bruto Tienes razón Hay que oír la declaración de Adrián Marcelo Pero realmente Está muy cerca de la comida Vamos rápido Vamos a oír a Adrián Marcelo Porque yo Está encerrado en la casa de los famosos Adrián Marcelo Y está llamando la atención Por declaraciones Salvajes Como esta Nos quedamos Eduardo y yo Hablando de esto Y dijimos Bueno, pues es que ni modo Que no nos podemos escandalizar Nadie se escandaliza Pero es que Esto es De plano incendiario Es De pésimo gusto Es de pésimo Escucha usted Pero igual que nuestro programa Puede parecer de pésimo gusto Para muchas personas No sé Esto creo que nos rebasa Esto para ti es de pésimo gusto Y ese es el tema Que la percepción De donde El gusto es algo subjetivo Es que yo soy el estaca Y esto es caca Oigan Yo me excito Con el olor De mi propia caca No sé por qué ¿Qué? ¿Es en serio? Yo voy al baño El olor O sea, a mí me gusta ver La obra de arte Que yo hice Entonces No me pasa Con las cacas de otros Es con mi propia caca Que me excito O sea, eres coprofílico Hago el acto De lo que yo denomino Glaciar el mojón No, no, no Eres un gato Callate la borsa No, no, no Mentira O sea, lo dejas ahí Ya estás ahí Con la p*** de fuera Lo glaceas ¿Qué te pasa? Es el cina voz Es con gato Es asqueroso Regresenlo a mar Por favor Regresenlo a mar A las dos de la mañana No mames A ver Es demasiado Sin embargo Hay un cierto nivel En el que estoy de acuerdo Con Adrián Marcelo ¿Cuál es? A mí no me resulta excitante Mis propios efluvios No me lo parecen Excitantes Pero sí agradables Y casi a todo mundo Le pasa lo mismo Con sus propios Olores Bueno, volteas a ver Tu obra Eso sí Yo siempre lo hago Y digo Ah, caray Esto estuvo bien Mira, yo creo que sí es todo Lo de anoche O sea Nada más para ver Sí, pero adiós O sea, no te quieres quedar A verlo, ¿no? No Sin embargo ¿Quién no se los sabanea? Sí, hombre Pero cuando estamos hablando Ya de admirar Punto Que te cause La primera pulsión Sexual No, no, no Por eso te digo Solo en cierto grado Estoy de acuerdo con él En que Las flatulencias propias Casi siempre son agradables Para quien las emite Bueno, si estás solo en tu cama O sea, yo cuando estoy solo en mi cama Sí, ahí lo dice Y digo Qué brut Qué barro Ah, qué sabroso Y te lo fumas, ¿no? Y le respiras así Sí, sí, sí A ver si le sacas hasta tres jalones Pero cuando estás acompañado Lo ruegas porque no se despierte Sí, sí, es otra cosa Es otra cosa Bueno, en mi caso Hay una gran Una postura muy liberal Acerca de eso Pero no te gusta Apestar el cuarto, ¿sí? Procuro no Trato de ser respetuoso Pero ¿No crees que haya algo Evolutivo? O sea, ¿la despiertas? Lo he hecho No ¿Pero qué? ¿Para advertirle que corra? ¿O para hacer la mala obra? No, lo he hecho sin querer O sea, está dormida Y de repente Pues yo me descozo durísimo Y se despierta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada, duérmate ¿Qué crees? Ni un sabanazo ¿Qué crees que pasó? Está muy mal Pero no pienses que hay algo Evolutivo en ello O sea, que la naturaleza De alguna manera Encontró que es beneficioso Para el organismo Oler nuestros propios gases Porque los de los demás Son repugnantes Pero los propios Son agradables ¿Pero qué ventaja evolutiva Podría brindarte El inhalar Escatol No lo sé No lo sé Pero ¿Por qué nos gustan Las nuestras? Y las demás Los demás nos parecen Desagradabilísimas Pues no lo sé Pero la verdad Lo que dijo Adrián Marcelo Va más allá De todo lo que yo hubiera Podido imaginar Ahora Nos tiene hablando de él ¿No? No sé si yo haría Un chiste así Por notoriedad televisiva Pero Adrián Marcelo Es otro tipo de persona Adrián Marcelo Ha dicho por ejemplo Que él no dona dinero Si no hay una cámara presente Porque no le nace Entonces yo creo que No creo que haga En realidad Eso que acaba de decir Nada más lo está diciendo Por el efecto shock O sea Lo está diciendo Para generar contenido Asqueroso contenido Y está muy bien Lo está logrando Es muy entretenido Mis favoritos son Adrián Marcelo Y Shanique Berman Pero de lejos Shanique Berman Hará lo mismo Bueno vámonos al top ten Hará lo mismo O sea llamar la atención Como Adrián Marcelo Con declaraciones Escandalosas Con declaraciones horribles Pues bueno Ella ha hablado De olerle los calzones A su marido De golpear mujeres En canchas de tenis Que se le han acercado Al jugar dobles O sea También es escandalosa Es escandalosa Pero yo conozco muy bien A Shanique La conozco fuera de cámaras Muy bien Y de verdad Si está loca O sea Lo que dice No es un show No es un acto Ella es así No tiene filtro En el cerebro No está bien de la cabeza Y dice unas cosas Rarísimas Divertidísimas Lo divertido Es que tenga Una carrera tan larga Y exitosa Como la tiene Shanique Estando así de lurias Porque si Yo estoy de acuerdo No está bien de la cabecita Algo anda mal No pero es una gran persona Yo le tengo mucho cariño A Shanique Berman Y le deseo lo mejor A mí no me cree No me cree Que ya no tengo Ningún tipo de Animosidad Porque si la tuve En cierto momento Me cayó muy mal Y ya no Pero no me cree No me perdona O sea no me suelta Si te cree Yo hablé con ella De ese tema Y no Desde el mensajito Ese que le mandaste Y todo eso Amiguis para siempre Bueno vámonos al top 10 Esto se llama Cosas que puedes decir En una exhibición de arte Pero no de tu pareja Ok A ver Cosas que puedes decir Esta está buenísima La número La número 10 Las cosas que puedes decir En una exhibición de arte Le voy a echar sopa Para protestar Por mis derechos Pintura anaranjada ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen? Los que protestan Por el medio ambiente Pues mira Se supone La lógica detrás de ello Y para los que no sepan De qué estamos hablando Ha habido una serie De ataques A grandes obras de arte Con pintura anaranjada O sopa Cualquiera de las dos Para quejarse Por el cambio climático Por los efectos nocivos De nuestra tecnología ¿Pero qué culpa tiene Van Gogh? Es que lo que ellos dicen Es que si tanto O sea Si no aprecian El mayor tesoro Que tenemos Que es la naturaleza Tal vez reaccionen Si atacamos Esto que tanto atesoran Las obras de arte Yo tampoco comparto La idea Pero sí entiendo De dónde viene La idea De atacar estas cosas O sea Esto que tanto Aprecian Y tanto precio Es una especie De microterrorismo Porque el argumento Del terrorismo Es exactamente El mismo Que acabas de decir Sí, sí, sí Correcto Eso es un pequeño acto De microterrorismo Que Yo no estoy de acuerdo No comulgo Con estas protestas Nada más digo que Entiendo Cómo llegaron A esa conclusión Pero bueno Métanse la sopa Por donde les quepa Vamos a la número Cosas que puede decir De una exhibición de arte Pero no de tu pareja Todo el mundo Quiere entrar A verla Había una cola Horrible Ok De todos los que Querían meterse A la exposición Qué bruto Vamos a la Número Ocho Cosas que puedes decir En una exhibición Pero no de tu pareja No, 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 no Las proporciones Están muy raras ¿No? Como que no ¿Qué es esto? Un Giacometti Un Muy extraño Un Giacometti Que son las esculturas Todas alargadas Y placas, placas, placas Entonces pensé Pensé que sí Yo podría ser Sí, seguramente Alguien ha pensado Las proporciones Están un poco raras Está un poco raro Son alargadas Así como muy estilizadas Y siempre están Como en movimiento Pero bueno La que sigue Es la número Siete Cosas que puedes decir En una exhibición de arte Pero no de tu pareja Pues lo veo Lo veo Y lo veo Y nada más No entiendo nada Ni me interesa Los ojos no van ahí Está bien Van aquí Los míos Exacto Y no estoy hablando De mis ojos Vamos a la número Seis Cosas que puedes decir De una exhibición de arte Pero no de tu pareja ¿Tanto presumir? Para que la visita Solo dure dos minutos ¡Qué asco! Creo que está sobrevalorado Esto está sobrevalorado Sin duda Esto es una mierda Sí No valió la pena verlo Me hubiera quedado Con la duda No te enseñé mi foto De la última vez Que visité El Museo de Arte Moderno De Nueva York Este Tenían un queso Con pelos Había un cuadro Que me gusta muchísimo Que no recuerdo Al artista Es una japonesa Y es un cuadro Que son unas manchas De colores De gran formato Pero está muy padre Me encantaría Tenerlo Claro que si está expuesto Ahí pues nunca lo tendré Olvídalo Pero junto a ello Tenían un queso De plástico Y tenía pelos Como si tuviera vello Así de tu brazo Y esa era Esa era la pieza de arte Yo dije Esto es repugnante Y desagradable Y se llamaba No lo pondría en mi casa El queso vaco Exacto Sí No en realidad Se llamaba Púchale que rico Pero Sí Sí Tenía un nombre Distinto Pero sí me llamó la atención Porque dije Esto está Esto está espantoso No sé qué dice Además ¿Qué te dice un queso con pelos? O sea ¿Qué es lo que trata ¿Qué mensaje comunica un queso con pelos? Un queso con pelos No sé qué Qué me dice ¿Qué es oplais? Nada más es asqueroso No sé güey O sea Porque el queso No sé No me gustó Vamos a ver que sí Pero así es el arte moderno Pero se te quedó en la mente Sí El queso con pelos ¿Qué significa? ¿Qué me están diciendo? Entonces de alguna manera Sí está funcionando como arte Sí, sí, sí Sin duda O sea Está creando una emoción en mí O sea Me repugna Un cuestionamiento Me parece horrible Y quiero saber ¿Qué quiere decir? Oye Ha de estar muerto De risa el artista No quiere Nomás se me ha tocado Hacer un queso con pelos Pendejo Y ya Y ahora está en el Museo de Arte Moderno De Nueva York ¿Cómo ven? Vámonos La que sigue ¿Cuál es? ¿Cinco? Cosas que puedes decir En una exhibición de arte Pero no de tu pareja Ay Esto está horrible Me encanta el arte chichimeco En barro blanco Guau O esta cosa Que puedes decir En una exhibición Pero no de tu pareja Pues esta se la robaron Y la regresaron Por algo habrá sido Madre Chale Vamos a la número Cuatro Oye Hablando de arte Te conté O les conté La historia Que por ahí leí Me enseñó un documental Mi hija Acerca de unos ladrones De arte Creo que Creo que en Suecia No me acuerdo Pero Un chamaco Que se empezó a robar Cosas de un museo Pero cosas pequeñitas Cuadritos pequeñitos Y demás Pero cosas Muy específicas Porque él era un gran Fanático del arte Y las empezó a acumular En el En el Desván de su mamá Y entonces de pronto El desván de su mamá Tenía millones y millones De euros En obras de arte Este niño De 18 19 años Y ahí vivía Con su noviecita Y entonces el güey En algún momento Este Sabía que Lo había empezado A buscar la policía Y trató de escapar De huir De Suecia Y la noviecita Y la mamá O sea la noviecita Le dijo a la mamá Mira esto es lo que Tenemos aquí Y cuando la mamá Se dio cuenta Decidió tirar al río Quemar Y romper Y destruir Todo ese arte Para que no fueran A arrestar a su hijo Destruyó Arte invaluable Obras así Además Muy distintas Unas de la otra Y todo Para que no agarraran Al escuicle Tarú este ¿Y en qué acaba la historia? ¿Los detuvieron a los güeyes? A los Los detuvieron Y nada más Perdimos un montón de arte Toda la raza humana A la mamá No la pueden detener Es inimputable No Si la detuvieron Y te voy a decir ¿Por qué? Porque destruyó el arte Entonces Ella atentó Ella quemó Ella también Se hizo cómplice Si Ahí se fregó todo el mundo La única que la libró Fue la noviecita Que fue la que le avisó A la mamá Para que salvara al niño Ella si no hizo nada Bueno Entonces en el bote El hijo, la mamá Y el arte al carajo Ahí tiene Hijo de la mañana Vamos a la que sigue ¿Qué número de ellos? Ya no recuerdo Cuatro Cosas que puedes decir De una exhibición de arte Pero no de tu pareja Híjole Pues como que Como que la verdad Ya pues no le quería mal Una restaurada ¿No? El paso de los años Se nota claramente Wow Wow Ya tiene una capa Como de mugre Que no deja ver Los colores originales Ok Vamos a la que sigue Es la número Tres Número tres ¿De veras? ¿Te vas a hacer cirugía plástica? No Soy irrestaurable Cosas que puedes decir En una exhibición de arte Pero no de tu pareja Mira en una de esas Termino ofreciéndola En una subasta Pero no creo que nadie Vaya a pagar por eso Es el siguiente La verdad no creo Que nadie vaya a pagar Por esto Una mierda Tenemos que apurarnos La que sigue es la número Dos Cosas que puedes decir En una exhibición de arte Pero no de tu pareja Tomé fotos del busto Sin que nadie me viera Ok A mí se me hace Que esto no es real Se ve falso 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 Cosas Que puedes decir En una exhibición de arte Pero no de tu pareja Vamos a la número Uno Finalmente La número uno Cosas que puedes decir De una exhibición de arte Pero no de tu pareja No Es como que El punto de fuga No me gusta nada El punto de fuga apesta El punto de fuga Me apesta El punto de fuga ¿Qué? Me apesta Sí Bueno No hay duda El punto de fuga El punto de fuga Vaya manera de referirse A chupatruzas El if you love me El muelochi Bueno Es una manera elevada De referirse Sí, sí, sí Muy visual Muy gráfica Bueno ¿Saben qué gráfico Es este programa? Aunque no es visual Porque no se ve Es puro radio Les agradecemos mucho Su atención a A la presente Agradecemos a nuestra invitada Del día de hoy Shari Mason Y agradecemos también Que se den una vuelta A Amazon Music Y descarguen El más reciente episodio De la corneta Extendida Que habla acerca De cómo satisfacer Y en todos los aspectos A las mujeres Les va a interesar Para que siempre quieran más Tuvimos una entrevista Con un gran Don Juan Un gran amante Un gran conocedor De la esencia femenina Jan Picasso Autor del libro Vuelve las locas Y sí dio buenos tips La verdad Sí, sí Dio buenos consejos Pero de todo Desde las interacciones verbales Desde el romance Y el ligue Hasta técnicas amatorias Casi prohibidas Que no se habían escuchado No sé Desde épocas De los amantes Más legendarios De la historia Jan Picasso Hizo una gran recopilación De todo esto Para que usted Usted Si usted Pueda satisfacer Completamente A una mujer Y si usted es mujer Escuche también el episodio Porque le van a dar Una serie de consejos Para que usted Sea satisfecha Este Quede contenta Sí Para que le diga a su pareja Cómo carajos Le tiene que hacer Porque lo ha estado haciendo Mal todos estos años O para que le diga A Jan Picasso Que no tiene ni idea Al autor De Vuelve las locas Así que Los esperamos Si quieren La app es gratis La app de Amazon Music La descargan Y ahí encuentran Vuelve las locas Con la corneta Ese es el título De este más reciente episodio De la corneta extendida Vuelve las locas ¿Quién fue el nuevo? Con la corneta Claro que fue el nuevo Si no quién Bueno Queridos zofílicos Ahí nos vemos Oigan pronto Vamos a empezar ya Este El programa de las olimpiadas Ahí en Imagen Televisión El viernes arrancamos Los esperamos El próximo viernes 26 de julio Arrancan los Juegos Olímpicos En París Y estaremos llevándoles Lo más relevante A través de Imagen Televisión En el canal 3.1 Todos los días En punto de las 11 de la noche Así que ahí los esperamos Y de momento Nos vamos Así que agur Célula Guardan el agua Y se le echan al nuevo Por favor Muchísimas gracias a todos Besitos 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 ¿Qué? ¿Qué? Gobernador Que la corneta Me apesta A ver a quién le apesta más Hagamos un concurso Vámonos Adiós En este instante Se va la meme La corneta ¿Y este es el cierre? No Este Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024